La pregunta, la demanda, la cuestión del cuello. ¿Han pasado el día de hoy acá? ¿Dejá bien ustedes? Una frase al capitán que estamos vivos. Un poco más capitán. Uno para la sierra. Y el más importante, el más importante, uno para todos ustedes. World Parology for Tutman, ¡come on! Bueno, queridos amigos, solamente me resta decirles que fue un placer trabajar para todos ustedes. Espero que lo hayan pasado bien acá con nosotros, como en familia, como hicimos nosotros los cubanos. Y si algún día pueden retornar, sepan cómo pueden contar con esta embarcación y su tripulación. Muchas gracias, gracias y me les ha brigado. Un fuerte más a mano. Adiós. Adiós. So, now you would like to say what's the French award for all of you. I suppose you'll really enjoy our exhibition. I see your friends, everybody else, everybody dance, everybody drink too. ¿Quieres venir aquí? Sí, mi voto y mi equipo están esperando por Colombia en Francia. ¡Gracias! ¡Gracias a Rusia! Yo no sé en otros lugares, no sé en otros lugares, pero acá en el otro lugar, si usted lo pasó bien, si usted tiene un buen tiempo, desea dejar de tomar voluntarias, una buena propina para la manipulación, y me voy a dar. ¿Recuerdan? No se me asusten, no me asusten, no me asusten, no me asusten. Ya que una persona han tocado a sus hijos, me dieron algo especial, por ejemplo, lo que le dieron a mi amigo en el bar, me dieron un amigo, esto solo me dieron a mi amigo, esto es una buena propina, esto es realmente buena. Yo voy a pasar a reconectar la zona, hay fácil de reconectar. Muchas gracias, vuelvan pronto, ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Arriba! ¡Tira conmigo! ¡Toma! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!